qué tal amigos saludos aquí estamos nuevamente ahora les presento este pon, si es una pon de 80 centímetros doble monogoma tenemos dos gomas aquí de 19 milímetros de 16 milímetros, una flag aquí, es una polea y su stopper de la marca Hermes una varilla salima doble flopper de 7 milímetros, su bonji y el usur, una cacha de 15, la marca Marco, el mecanismo Futur es de la marca Hermes, el guiador de esta línea es de la marca del sur, aquí lo tienen, el canal es un canal de pvc y pues está más que listo para que se nos vaya, hasta Oaxaca, muchas gracias por la confianza, para nuestro amigo ya, ya este es su segundo salpón, si, gracias por transmitirnos hacia estos salpones, pues esperamos que estén de mucha bendición y que funcione perfectamente para lo que fueron hechos, si, ahí estamos a la orden, saludos